¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Karim32 y en esta ocasión voy a jugar el demo de Resident Evil 2 remasterizado para Xbox One. Me han dicho que está muy de terror, que te cagas, literalmente te cagas. Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Espero no cagarme para no hacer un desmadre aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a ver. Ok, explora tus alrededores. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Puniciones. Esto es para guardar el juego, me imagino. Pero como es un demo, pues no. No se puede, ¿no? Tiene que haber alguien. No, no. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Una especie de tarjeta. Enviad refuerzos. Pasillo este. Debo encontrarle. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en este demo. Vamos a ver que es lo que es lo que más puedes hacer, usa el mapa. Este canijo estaba de este lado. Cuarto del vigilante. Está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a cerrar un poco para acá, a ver si no hay una especie de limpieza, como para munición, a ver esta puerta de que se trata, entonces creo que ponemos una llave, bloqueado, no hay nada, una especie de acertijo, parece que no hay nada, creo que si tenemos que meternos a fuerza por el problema, donde abrimos, donde está todo oscuro, aquí que hay, no se puede abrir, bloqueada, el policía lleva un poco corriente y anda todo bloqueado, apúrate, 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 corre muy lento, no hay nada tampoco, no hay nada, 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 bueno, pues vamos a tener que entrar, voy a abrir un leorimos, en el cuarto y todo, vamos a ver que pedo que hay, casi calla la linterna pero no le quisiste enseñar, un pendejo buscándote, está libre, vamos, puedes pasar, vale, hay agua tirada bueno, quien sabe si es agua hay una especie de fusible vamos a tratar de explorar todo que no se nos pase nada que que hay puerta bloqueada creo que es más fácil al usar si apuntan hola alguien ahí no se pueden sacar los refrescos hola si yo puedo pero no me vaya a salir un cabrón aquí de repente hay papel, mira por si me llevo a cagar ¿está muerta? ¿está muerta? ¿abrete? no 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 nada 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 no 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 del En el aire Que no hay que pasar la dirección Se pueden abrir estos bloquers Y que se puede accionar el hidrante No creo que no hay cienes para más ¡No se puede! Dios ¡Madre! Joder Tío, no, aquí ocupamos algo para cortar esa cadena. Está rambigoso. No sé si te vayan a levantar después de eso, pero... Yo me voy a asegurar. ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡No, no, perdón! Está cerrada. ¿No puedo? ¿No puedo, Mons? ¡Ah, es que está aquí abajo! ¡Te sacaré! Está aquí abajo, compa. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda a él! ¡Te tengo! ¡La otra mano! ¡Guau! ¡Ayuda a él! ¡Fuck! ¡Tía! ¡Santa madre! ¡No pierdes de madre, amigo! ¡No es como pegarte! ¡Ah! 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 ¿Dónde? No, vaya no era ¡No! ¡Dios! ¡Están por todas partes! ¡No! ¡Están por todas partes! ¡Dios! ¡No escucho a mí! ¡No escucho a mí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Verdad! ¡Se ha llevando a otros! ¡No mames! ¡No me hay! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Déjame! ¡No te caen! ¡No! ¡No te caen! ¡Just我們ильно! ¡No te caen! ¿Dónde era para sacar la chingadera? Ah, es aquí. Sí, ok. Aquí regresé y ya estaba en el principio, pues se quedan tiradas a la sala principal, pero están sus perros ahí. Ya, muérete. Verga, acá anda el otro, me acuerdo. Ya no tengo tiros, ahora que me defiendan, ¿se puede venir aquí? Sí, sí se puede. Ahora me voy a descansar, siénteme disparado a ti en la cabeza. Ven, gordito, ven. Me quedé sin tiros, wey, no mames. Ven, hijo de tu puta madre. Cúrate. Adiós. No es muy largo. Estoy dando vueltas en círculos. Bueno, ahí están los refrescos. Ah, me tiré los refrescos. Esto es para acá. Ahí está. No es muy largo. Estoy dando vueltas en círculos. Vio. 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 Suéltame, suéltame. Cuidado. Vio. Madre caznito. Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... Vamos. ¿Seguro que hiciste cuanto pudiste? ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Tome municiones. Lo necesitarás. No puedo... ¡Costa! Tome municiones, tiene la pistola... Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Vale. Sí, señor. Amigo. No. No. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué brillo el wey? Son brilletas Ah, ok El cuchillo lo podemos utilizar aquí No sé para qué Mi primer día no da como esperaba En ese sentido vamos a recargar Por si acaso En un puta zombie me gastó todo el cartucho Vamos a seguir ahí No está Y ahora Verde Vamos a ir para acá Ya se puso oscuro todo Esto no va bien Nada No 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 por la ira si no no se puede hacer nada para poner algo de refuerzo ay, pero que es eso no se puede hacer nada, puchiva depende de nada, no hay nada no se puede hacer nada para que te metes murio mames puta madre ya me acabé las balas aquí mierda eso que me acabará toda la puta una tarjeta llave las condiciones, me abro por aquí ya me les acabé con esa puta mierda esperen y por ahí anda otra es una especie de voy a ponerle la autista para que no son municiones no son municiones parece que ya hay venga venga a la madre que no es voy a dejar de gastar todas las esquinas que no me largo es otro si no quiere entrar por la cana a la masa con la porra la que vas a levantar mira que lo tengo que enfrentar a la pie vas a deseen Ay, hombre, quiere agarrar una maquinita Come, come, come papitas Mira que me viene a encerrar Hola ¡Prega, pree! ¡Prega, pree! ¡Prega! Va a salir con una pentejada, cabrón Cerrada, güey, no, que madre Entonces, no sé dónde ¿Qué fue eso? Se está levantando ¡Prega! ¡Chico, debería ir a comer a nadie! ¡Prega! 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 ¡Ay, me imagino que soy un colegio de comerlo! ¡Ah, eso es lo en el tránsito! Si sale Júrate Municiones, municiones, municiones Por otro lado no había nada interesante Municiones de escopeta 208 En la primera 203 Vamos a agarrarlas Ver acá pero no está en 2 Están mareados los botoneses Ni miedo Se puede utilizar la tarjeta Ok Ok Y la escopetita Y una vez Quiero andar batallando con ese perreño Verga Especialmente Madre No 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 ¡Breeeeeh! ¡Nooo! ¿Por qué es que disparándose? Despierta, nosotras van a ir bien a ver. ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Baaaah! 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 ¡Baaaaah! ¡Baaaah! ¡Baaaah! Nada, nada, nada. Una combinación que no tengo. ¡Genial! Y después de muerto... ¡Echo! ¡No puedes! ¡Oh, no! ¡Qué pedo! Ahora sí, ya pueden salir de acá. ¡Michita! ¡No! 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 Si no le entras perro No me es No te levantes 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 No te levantes